Bien, seguimos aquí en Carlos Pasa el Día con más información. Arrancamos la semana, Sofía, que nos hemos olvidado de eso. Es verdad, claro, hábil, los días hábiles. Primero día hábil de la semana, va a ser corta la semana. Va a ser corta. Muy bien, Marce, bueno, hoy hubo un anuncio importante en la municipalidad, específicamente en el auditorio municipal, porque se lanzó lo que es este programa Ideatón, generado por la agencia Córdoba Turismo, para generar, vale la redundancia, el turismo urbano. Bien, bien, es una especie de concurso, ¿no? Exacto, Marce, y uno de los principales ciudades que va a participar es nada más y nada menos que Carlos Pasa. Así es, el presidente de la agencia Córdoba Turismo, ex intendente de Villa Carlos Pasa, Esteban Avilés, es el encargado de presentar justamente esta nueva idea. A todas las instituciones intermedias de Villa Carlos Pasa, tanto del marco del turismo como también de la educación. Bueno, para nosotros, para la agencia, es muy importante empezar a trabajar sabiendo la fuerte responsabilidad que tenemos entre todos de reactivar el turismo. Ustedes saben que el turismo urbano es más golpeado dentro de nuestro marco de trabajo que tenemos que priorizar. El Ideatón es un concurso de ideas, de proyectos, que incentiva a nuestros estudiantes, empresarios, a las cámaras, en participar en proyectos realizables, los cuales se pueden presentar. Va a haber una comisión evaluadora. En eso destacar a todas las instituciones, sobre todo a Daniel Quinteros, que hoy nos acompaña, que es el presidente del Burú, que obviamente fue iniciador de todo este trabajo. Y destacar a todas las universidades de la provincia de Córdoba, que también son parte de esta estrategia, que como decimos con el gobernador, hay que legitimar política pública, hay que incentivar la participación directa. Ya siempre en el argentinismo tenemos esa mirada de opinar cada uno en su marco, pero hoy lo estamos convocando para realmente llevar soluciones inmediatas. Y bueno, la participación está orientada para que este turismo de reuniones, turismo de negocios, turismo de ocio, todo lo que marca el turismo urbano, sea una prioridad de gestión y que en el corto plazo estos proyectos se nacionalicen y empecemos realmente a prepararnos con fortaleza e innovación para dar resultados inmediatos. Con un premio interesante también. Sin esto destacar a la Fundación del Banco Córdoba, que aporta una inversión de 150.000 pesos, también a las becas de las universidades, y como dije también se va a nacionalizar los que salgan, digamos, premiados en este concurso, porque hace falta también que Córdoba, como siempre hace, toda su gestión, después se embandera a nivel nacional, y estos proyectos obviamente van a ser mirados por otras provincias. Bien, a propósito de esto, preguntando, ¿no?, sobre la situación del turismo, ¿hay algún indicio sobre cuándo se puede empezar a reabrir, digo, progresivamente? La situación es grave, cada día que avanza se profundiza el impacto en el mercado turístico, bueno, nacional, provincial, obviamente también acá en nuestra ciudad. Hay que profundizar la presencia del Estado en los tres niveles, como se viene trabajando, y obviamente nosotros tenemos la foto del mundo, ¿no?, el mundo profundizó flexibilizaciones después del invierno, bueno, estoy convencido que el sector privado en Córdoba es tan responsable, lo hemos visto con el marco de gastronomía, ahora recién estamos dando pasos que tienen que ver con la hotelería sancial, que si bien ni turística ni social, se ve el apego rápido de los privados en adecuar su infraestructura, por eso yo digo que después del invierno vamos a tener una mirada más certera de lo que va a ser la evolución del turismo a nivel nacional y provincial, obviamente. Bueno, intendente, una propuesta interesante para incentivar y fomentar, ¿no?, sobre todo en esta época, al sector turístico. Así son formas de ocuparse, creo, de la agencia en este sentido, y hay algo que es muy importante, aquí están los actores principales del turismo en esta mesa, y significa que desde la preocupación, esto se traslada a ocupación, la ocupación significa también en este proceso una lluvia de ideas, algo que puede ser beneficioso para todos, y permite esto de que acá no hay diferencia, estamos todos en el mismo barco, intendentes, la agencia, el gobierno de la provincia, cada uno de los actores locales, esto tiene mucha importancia porque significa un trabajo en conjunto hacia adelante, pero no dejar de defender cada una su bandera, su preocupación, su situación en un esquema pandémico que tiene prioridad los sanitarios, pero que efectivamente es la flexibilización que todos estamos esperando en un proceso dentro de lo que es un marco de realismo, pero un realismo que tiene que tener su optimismo, recién lo marcaba el presidente de la agencia, creo que nos convoca y esto es interesante, es importante, y por lo tanto seguramente será un reflejo de un trabajo en conjunto que seguiremos haciendo hacia adelante. ¿Qué lecturas en ambos de las marchas que se realizaron en todo el país y en Carlos Paz en el día de ayer? Particularmente la marcha es una forma de expresión y efectivamente eso tiene que tener un análisis, que es un análisis un poquito más profundo y que seguramente en algún momento lo hablaremos, pero significa una sociedad que entiende, que analiza, que tiene un espíritu crítico, Córdoba ha sido siempre una región, una zona con un espíritu muy crítico de situaciones que se generan, por lo tanto son cuestiones que desde la política obviamente tienen que ser observadas, analizadas y efectivamente de un proceso tan largo de una situación compleja y de una situación de aislamiento en diferentes formas, más allá de que Córdoba tenemos una situación de distanciamiento, son mensajes y esos mensajes hay que escuchar. ¿Y este va? Ahí estaba entonces el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Y el intendente de Villa Carlos Paz, por supuesto, Daniel Gómez Gesteira, hablando, explicando sobre este ideatón. Ideatón. ¿Eh? Para tirar ideas. Así es. Y bueno, y estaban presentes, como ellos también mismos los dijeron, representantes de la Cámara de Turismo. Sesión hotelera gastronómica también estaba presente. Empresarios turísticos, la verdad que importante. Estaba, claro, estaba también ahí, lo veíamos, al secretario de Turismo, Deportes y Cultura. Por supuesto, sí. Sebastián Moldrini, hablando también un poco de esta movida. Y bueno, y avalando obviamente todo esto que se está realizando. Así es, así es, Marcia. Así que muy bien esta idea y que se sumen. Que se sumen porque es importante el premio, como lo decía Avilés, ¿no? Con la ayuda de Bancor. Así es. Y vamos a ver cómo va hoy. Una noticia que sacó la voz del interior es que justamente hoy ya se está hablando de que habría temporada de verano. Bueno, también...